Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Erick y les doy la bienvenida a mi canal. En este video les muestro el increíble Palacio San José en Entre Ríos, que fue la residencia del primer presidente constitucional de Argentina, el general Justo José Durquiza. Dicen que todavía se conservan las manchas de sangre del día en que lo asesinaron en este mismo lugar. ¿Me acompañan a averiguarlo? Arrancamos el viaje desde la ciudad de Colón, Entre Ríos, tomando la ruta 14 hacia el sur, hasta la entrada principal a la ciudad de Concepción del Uruguay. Acá empalmamos con la ruta 39 hacia el oeste y a unos 22 kilómetros encontramos el desvío hacia el palacio. Este desvío, sin embargo, no está muy bien señalizado, así que hay que estar bien atentos. Una vez adentro del predio, pueden dejar su auto en un estacionamiento que hay a su izquierda, que es completamente gratuito. De hecho, toda la visita es gratuita, ya que no se paga ni la entrada ni las visitas guiadas. Acto seguido entramos por el acceso principal al palacio rodeado de rosales. Cuenta la leyenda que cuando Sarmiento visitó este lugar en 1870, ya siendo presidente de la nación, Urquiza cubrió la entrada principal de pétalos de rosas rojas, que era el color de los federales. A Sarmiento parece que no le gustó mucho este recibimiento, pero no le quedó más remedio que aguantárselo. A unos 150 metros nos encontramos con el imponente edificio rosado de estilo italianizante, pero mezclado con elementos de la arquitectura local heredados de la época colonial. El palacio se empieza a construir en 1848 y se termina recién en 1860, es decir, 12 años más tarde. En 1935 fue declarado Monumento Histórico Nacional y al año siguiente se transformó en un museo. Bueno, ya estamos en el Palacio San José, miren lo que es esta sala. Esta es la sala de recepción donde se hacían todas las celebraciones sociales, los festejos y demás. Y bueno, muchas veces las hijas de Urquiza eran las que tocaban el piano o amenizaban la reunión. Pero miren este detalle de los espejos, acá arriba del techo, imagínense el lujo al que estaban acostumbrados estas personas y lo que debía costar hacer una cosa como esta hace tantos años. Además de la sala de recepción, hay muchísimos espacios de recreación y esparcimiento a lo largo y ancho del palacio. Hay que tener en cuenta que acá se reunía mucha de la gente más influyente de la época y que llegar hasta el lugar era toda una aventura, por lo que una vez que estaban ahí, las comodidades y los lujos no podían faltar. De hecho, acá había de todo. Además de sus 38 habitaciones, hay una cocina gigante, 7 dependencias de servicios, 2 jardines, 2 patios, una capilla y hasta un lago artificial. Esta también fue la primera casa del país en tener agua corriente, un lujo asiático para la época. Seguimos el recorrido por la zona de los dormitorios. Pero antes, te pido que si te gustan mis videos, les des un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de YouTube. Como verán, las camas eran bastante cortas, ya que en esa época existía la costumbre de dormir semisentados. Por los muebles y materiales de la casa, nos damos cuenta del elevado estatus social y económico que tenía la familia Urquiza. Sin embargo, uno de los cuartos más exquisitos del palacio se reservó a uno de los huéspedes más importantes, el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento, en ocasión de su visita de 1870. Dicen que Sarmiento no podía creer el nivel de lujo con el que se encontró en el medio del monte entrerriano. Sin embargo, Urquiza mandó a instalar una canilla en el propio dormitorio de Sarmiento para demostrarle que su residencia tenía agua corriente, a diferencia de la mayoría de las casas de Buenos Aires. Maravilloso. Bueno, esto que vemos acá atrás es la sala de baño del Palacio San José. Fíjense que acá hay una bañera. Y bueno, acá se tomaban los baños. Esto era algo absolutamente lujoso para la época y de hecho fue un avance tecnológico enorme haber traído el agua corriente a los baños y a la cocina, algo que hoy nos resulta sumamente cotidiano y normal. En aquel momento era una verdadera proeza tecnológica. Así que acá se daban los baños, no cubría todos los servicios sanitarios, como se hace hoy en día, eso se hacía en otro sector, pero sí se podían bañar, lo cual ya era un gran adelanto para la época. Seguimos el recorrido por la enorme cocina del palacio donde se preparaban los alimentos para toda la familia. Hay que tener en cuenta que Urquiza tuvo 23 hijos reconocidos, 11 de los cuales fueron con su última esposa Dolores. Se imaginará la cantidad de comida que había que cocinar en esta casa, ¿no? Además del lago artificial, este palacio también tiene su propia capilla. Está dedicada a San José y tiene un hermoso altar hecho de madera de cedro con aplicaciones de oro. Detrás del oratorio se encuentra el baptisterio y el dormitorio del sacerdote. Los frescos del techo, a su vez, fueron encomendados a Juan Manuel Blanes, un pintor uruguayo que los terminó de pintar en 1858. Seguimos recorriendo los jardines del lugar en dirección a uno de los cuartos más intrigantes. Bueno, y acá viene la parte más interesante, los que todo el mundo probablemente estén pensando de si asesinaron o no a Urquiza en este palacio y la respuesta es que sí. Ahora les voy a mostrar un video en el cuarto donde finalmente murió, la noche del 11 de abril del 1870. Lo que cuenta la historia es que hubo un grupo de personas que fueron mandados a matar a Urquiza por Ricardo López Jordán. En esa noche lo encuentran en una de las galerías del palacio, ahí le pegan un tiro en la cara y ya malherido se va al cuarto contiguo a esa galería y finalmente lo apuñalan hasta la muerte en ese lugar. Después de la batalla de Pavón, cuando Urquiza se retira del combate y deja que gane los unitarios, muchos federales empiezan a considerarlo un traidor. El acercamiento a Buenos Aires y la visita de Sarmiento al Palacio San José le hacen ganar a Urquiza más enemigos que nunca. La noche del 11 de abril de 1870, un grupo armado irrumpe en el palacio y asesina a Urquiza a sangre fría. Estos hombres habían sido enviados por Ricardo López Jordán, un antiguo aliado federal que quería sucederlo en el cargo de gobernador de Entre Ríos. Dicen que las manchas rojas caen a la puerta del cuarto donde fue apuñalada Urquiza corresponden a la sangre del caudillo justo antes de morir. Son los últimos vestigios que quedan de esa noche fatídica. Bueno, la verdad que el lugar es hermoso, tiene una carga histórica muy importante, así que valió la pena la visita. La entrada es gratuita, tienen visitas ya también gratuitas en distintos horarios del día, así que abajo les voy a dejar el link para que entren a la página Ya Very When. Bueno, les agradezco que hayan mirado este video, les pido que le pongan un me gusta si les gustó, se suscriban al canal y activa la campanita de YouTube. Nos vemos en la próxima.